¿Qué es la Universidad Nacional de Lanús? Bueno, quisimos hacer esto junto con todos los estudiantes y los docentes porque en esta universidad educamos para la paz, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la justicia social y esos son valores que están integrados al Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús. Esto fue muy doloroso, no solo para el artista, a quien saludamos por supuesto, pero ya hay muchas muestras de solidaridad, de lo malo tenemos que sacar lo bueno y todos los estudiantes de todas las universidades argentinas han mostrado y dicho y firmado sus solidaridades acá. Así que queremos hacer esto, los jóvenes van a ser también ojos porque como dice el artista Alicia Mato, vamos a seguir mirando con nuestros ojos y desde el amor, no desde el odio. En la UNLA, educamos y trabajamos para la paz.